Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Más de feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Más de feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin Se acaba como empezó Si te has cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí y hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos y al fin decir adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Acuéstate que quiero hacerme tuya Acuéstate que quiero hacerme tuya Házme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Házme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Adiós